Basada en hechos reales, Freehield es una poderosa historia de amor, y su propuesta de equidad y justicia la convierte en una sólida candidata a los Oscar 2016. Las posibilidades de Freehield descansan en su inspirador mensaje, el de dos enamoradas que luchan por sus derechos. El rol de Ellen Page como una joven combativa la pone en una carrera como mejor actriz de reparto, y Julianne Moore, quien interpreta a una detective gravemente enferma, podría sorprender como mejor actriz. El amor, la muerte y la igualdad son las claves para atraer a la academia. La máxima ceremonia de Hollywood está cada vez más cerca, y estos son los candidatos TNT. ¡Gracias!